¡Nacional! ¿Qué hacer? Seguimos aquí en ¿Qué hacer? En Nacional Soficia acerca la celebración del Día de la Papa y el tema que vamos a tratar a mí me sorprende particularmente no he tenido la dicha de disfrutar del vodka de este vodka de papa nativa pero ya me imagino el saborcito que tendrás Soficia. Así es y para conversar al respecto tenemos la presencia de Omar Cosío, socio fundador de emprendimiento Vodka Catorce Incas que nos va a decir precisamente más sobre esta producción muy interesante que tiene. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? Hola, ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal Omar? Bienvenido. El vodka de papa nativa no es una novedad porque incluso internacionalmente ha ganado ya varios premios, Omar. Bueno, sí, este proyecto nace, en realidad la idea nace en el año dos mil dieciséis, a inicio del dos mil dieciséis, y recién salimos al mercado a finales del dos mil diecisiete, es decir, el desarrollo de todo el producto nos tomó casi dos años, y a partir de, digamos, del dos mil dieciocho hemos ganado hasta la fecha seis medallas de oro en los tres años consecutivos, ¿No? Este, tanto en ciudades importantes como Hong Kong, Londres, Nueva York, y tres años consecutivos en San Francisco, World Spirit Competition, que es el, digamos, que el concurso más importante en la actualidad de todo lo que son destilados, ¿No? Y las pruebas se hacen a manera de ciegas, ¿No? No sabes qué producto es el que estás realmente probando, ¿No? Y cuéntanos un poco sobre el proceso de producción, por ejemplo, las papas, de qué lugares de nuestro país son, cómo surge también esta idea. Bueno, la idea nace por una pregunta tan simple como, ¿Por qué no existía un vodka hecho a base de papas en el Perú, en el Perú, ¿No? Que es, digamos, el país de la papa, o somos sinónimo de la papa, ¿No? Este, cuando me hice esa pregunta, definitivamente no era una pregunta que nace de mí, sino ya también se había muchas personas que comentaban sobre esto, porque de hecho la receta original del del vodka se le atribuye a la papa, ¿No? Entonces, de alguna manera, teniendo nosotros más de cuatro mil variedades de papa en los Andes, nunca se había desarrollado un vodka, ¿No? Y nosotros somos definitivamente el primer vodka realizado hecho a base de papas nativas de toda la región, es decir, de toda la zona andina, ¿No? No solamente en Perú, sino también contabilizando Ecuador, Colombia, este, Bolivia y Chile, ¿No? Eh, nosotros actualmente trabajamos directamente con las comunidades, eh, una comunidad específica que es en Vistalegre, en, en Huancavelica, a la cual le pagamos precios justo por cada kilo de papa, ¿No? Ellos nos proveen de papas semanalmente, a la cual nosotros, eh, básicamente el proceso es, es bastante simple, por así decirlo, simplemente se lavan las papas, se muelen, se tienen que cocinar, hacer un proceso de transformación del almidón, que es lo que contiene la papa, en azúcares fermentables, luego se fermenta y se estila, en este caso nosotros destilamos tres veces en una columna especial, ¿No? De destilación, este, para, eh, digamos, cumplir los estándares internacionales para uno llamarse vodka, ¿No? Ahora, eh, tú ya tenías experiencia en destilado, y ¿Cómo así contactaste con esta comunidad? ¿Te dieron el dato, o tú experimentaste recorriendo algunos lugares para encontrar la papa adecuada para tu vodka? Bueno, cuando inicié el proyecto, yo en realidad soy marquetero, no tengo idea del, o no tenía idea del proceso productivo de cómo hacer vodka, sí, soy de familia pisquera, y trabajé cinco años en una marca importante de pisco, y conocía el proceso, pero nunca he estado, eh, digamos, involucrado 100% en los procesos de destilación, o sea, yo más he estado en la parte de marketing y mercado, ¿No? Eh, justo cuando comenzamos el proyecto, y empecé a hacer la investigación de cuál era el proceso productivo, yo de alguna manera tuve dudas de, de, de alguna manera arriesgarme a, a desarrollar este producto por mi falta de experiencia, ¿No? Y es así como Innovate Perú, a través del programa Startup Perú, no me da un capital semilla, ¿No? Para poder desarrollar la viabilidad del proyecto. Es así que con, con ese presupuesto pudimos hacer un prototipo, ¿No? Invito a un ingeniero alimentarias conjuntamente con mi otro socio, somos tres socios los cuales hemos estado involucrados en el proceso productivo de investigación de, del desarrollo de la receta, ¿No? Y cómo conocía la comunidad, bueno, en ese entonces todavía existía, este, la feria Mistura, ¿No? Que realizaba hasta una cura, y en uno de los patios justamente de comunidades, encontré no solamente a una, sino a varias comunidades, y en realidad, esta comunidad de Vista Alegre fue la que, de alguna manera, está bastante organizada, ellos incluso tienen, eh, tienen una planta de fabricación de papas chips, entonces, y exportan a Alemania y a Francia, entonces son súper organizados, además su materia prima es trabajada orgánicamente, o sea, tiene certificación orgánica, nosotros el vodka todavía no somos certificados, pero de hecho estamos en proyecto de serlo, y, y bueno, fue así que los contacté, luego viajé a, a las mismas tierras de, de Huancabelica, para conocer a toda la comunidad, y desde entonces, trabajamos en conjunto, ¿No? Ellos son, digamos que socios del proyecto, ¿No? Qué interesante, eh, que a partir de la iniciativa de Innovate Perú se haya podido hacer esto, porque además, como tú bien señalas, esto tiene un impacto positivo en otras personas, en la comunidad, por ejemplo, en los productores de la papa. Entiendo que tienen la licencia de la marca Perú también. Así es, somos marca Perú desde los inicios, ¿No? Y definitivamente creo que, ah, el, el éxito, digamos, de la transformación en un producto de alto valor, hace que las comunidades encuentren nuevos mercados, ¿No? De hecho, el vodka es uno de los destilados más consumidos en el mundo, entonces, hay una oportunidad de negocio, eh, en, en el mundo, ¿No? Y que, de hecho, al poder expandir este producto, que es la idea, es conquistar nuevamente el mundo como lo conquistó la papa hace 500 años, pero ahora en vodka, y, eh, a la vez darle oportunidades a más comunidades, ¿No? De poder transformar la papa en vodka y, y, y poder llegar a, a mercados internacionales, ¿No? Tengo la curiosidad de saber con quiénes compites, eh, en este torneo internacional en el que ya has ganado varias veces, ¿También compites con Rusia? Sí, bueno, eh, en realidad, este es un concurso en el cual uno envía sus muestras, ¿No? Y compite en la categoría de vodka, o sea, ahí no solamente se presentan de Rusia, sino ¿No? De todos los productores de, de vodka del mundo, ¿No? De Estados Unidos, Inglaterra, a diferencia, por ejemplo, de nuestra bebida nacional, que es el pisco, que tiene una denominación de origen, el vodka no tiene denominación de origen. Ajá. Y bien es cierto, hay una, ah, lucha entre Polonia y Rusia, de dónde fue el primer vodka producido, no existe una denominación, se puede hacer vodka en cualquier parte del mundo, e incluso de, de diferentes tipos, es decir, en Europa, por ejemplo, se utiliza mucho el trigo para hacer vodka, en el caso de Estados Unidos, se utiliza el maíz, que es el mismo que utilizan para hacer el bourbon. En Sudamérica, tanto Brasil como Perú, se utiliza la caña de azúcar, ¿No? Este, pero nunca se utilizó la papa. La papa es un mercado que de alguna manera, eh, hoy en día se están produciendo nuevos vodkas a base de papa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Polonia siempre, por ejemplo, se se produjo de hecho a base de papas. Entonces, hay, hay mercados en los que aprecian el hecho de que el insumo para hacer el vodka sea la papa. ¿Y cuál es la proyección que tienes con tu emprendimiento, tu empresa ya, y cómo quizás piensas expandir esto? Bueno, nosotros, eh, los primeros dos años, es decir, dos mil, a, dieciocho y dos mil diecinueve, nos concentramos en el mercado nacional. Trabajamos directamente con los chefs reconocidos en los mejores restaurantes de Perú, eh, hoteles, ¿No? Bares, ya estamos también en todas las cadenas de autoservicio y licorerías acá en Perú. Obviamente, nos afectó el tema de la pandemia, porque justo el año dos mil veinte era que nosotros teníamos proyectado la expansión. Justo a finales del dos mil diecinueve habíamos participado de una feria internacional de destilados en Berlín, donde tuvimos un propio stand, y empezamos a, a conseguir contactos para expandirnos. Nuestra estrategia es primero ir al mercado europeo. ¿Por qué? Porque, eh, si bien es cierto, Estados Unidos es uno de los mercados más grandes del consumo de vodka, eh, es, es un mercado muy competitivo en, a manera de cantidad de marcas, y también en, en temas de volumen. Nosotros no tenemos un volumen como para abastecer totalmente a Estados Unidos. Entonces, de hecho, nos queríamos, nos queríamos concentrar en el mercado europeo, que se asemejan mucho a, a tener varios limas, ¿no? O varios Perús. Claro. Y, este, y de alguna manera ir creciendo de a poco, ¿no? Este, y además también el consumidor europeo, de alguna manera, eh, valora un poco más, eh, eh, productos, este, orgánicos, y también de, de alto valor, donde hay detrás una historia y un trabajo con comunidades, ¿no? ¿Tienes la presentación, eh, al menos para describir a nuestros oyentes, pero que también lo puedan ver quienes nos aprecian a través de Facebook? Sí, bueno, esta es una botellita, este, en realidad, eh, los que ya conocen la marca, no solamente tenemos una etiqueta como esta de acá, sino tenemos catorce etiquetas diferentes, tanto el diseño de la botella, como el diseño de las catorce etiquetas, para un mismo producto, ¿no? Un mismo, no es que cambie la etiqueta y cambie el estilo de producto, eh, fueron basado en, en la historia de los incas, ¿no? O sea, estos, estas figuras se llaman tocapus, que eran las figuras geométricas que utilizaban los incas en sus telares, en sus vasijas, ¿no? Y de alguna manera se dice que es la escritura olvidada de los incas, porque los incas no tuvieron escritura, entonces es cierto. Utilizar ese lenguaje, ¿no? Como ven, no aparece la marca en la etiqueta frontal, que normalmente casi todos los productos lo tienen, solamente aparece en la parte de arriba. Ah, mira, y los colores no tienen nada que ver con, eh, la cáscara de la papa, porque pareciera que fuera así. Eh, bueno, el producto es transparente, como lo pueden ver acá. No, me refiero a los colores de, de, de la etiqueta. De la etiqueta. Sí, hemos querido jugar también, nuevamente, con, con lo que le encantaba el inca, que era el, el oro, el sol, la tierra, el marrón, ¿no? Entonces, por ahí hubo un poco el, el juego de que, de al momento, el diseño del, del, del producto, ¿no? Muy bien, nomás. La primera parte de diseño y producción y prototipo, justamente fue gracias a Innovate, ¿no? Al presupuesto que recibimos de ellos, ¿no? Qué bueno, qué bueno que, que se pueda apoyar este tipo de iniciativas y felicitaciones, sin duda, por ese producto. Espero pronto probarlo. A mí me encanta el vodka, así que voy a, voy a poder hacerlo seguramente. Dios, será motivo para probarlo. Claro, hay que ir, hay que ir, hay que, hay que apoyar el producto peruano. Muchas gracias, Omar, por haber estado con nosotros. Gracias, Omar. Gracias, Manuel, por la invitación. Muchas gracias, Omar Cocío, socio fundador del emprendimiento Vodka Catorce Inca, se estuvo con nosotros aquí en Quehacer en Nacional. Seguimos con el programa.